¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. Aleluya, libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Allí siempre hay libertad. Allí siempre hay libertad. 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 Aleluya. Gloria a Dios. La Envenida. Óscar entonces. Gracias por ver el video.